Ahí en la previsualización aparecen primero las ecuaciones como las ven escritas y ahí están las ecuaciones formateadas, se la cuenta con el sublimo. Después están las soluciones, que estaría en esta parte, la tabla que han hecho, los gráficos que han construido, y bueno, y ese sería el informe que se presenta en la carpeta. Tienen que presentar todos los gráficos completos y las normas de la cátedra, cuando vayan a rendir. Antes no, cuando vayan a rendir, llevan su carpeta completa con las normas de la cátedra, los prácticos y el trabajo que hicimos, el laboratorio, el trabajo específico, también lo hicimos. ¿Está bien? Así que tú vienes a estudiar.